Con el celular no me graban No voy a la cámara No voy a la cámara No voy a la taconqueleto y luego Son perra pala Está grande Está bueno Está grande, grande Ahora necesita... ¡Oh, qué buena! Ay, espérate, como no vea esto ¿Dónde va de la cara? Se viene de allá Hey Diego Ay, me ves todos los manos Y ya está ¿Puedo ir a la cara? ¡Y esta! Y esta es más grande Sálgase a la playa, salgase a la playera Suavemente Levántela, levántela porque tome aire suave No se le meta así porque las pantas, es mejor que se la saque la talla en los ecos suave Levántela, trabajela, sin afán Y ya ella brincó y no A ver pues esa cara yo veo como está de contento este niño Pequibota, está muy linda No, no, va levantándola, va levantándola suave No, 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 no le hagan nada, déjelo que la saque Déjelo que él es un campeón y la tiene que sacar Eso, va levantándola que ya está cansada Eso, suave, suave Qué bonita Qué bonita, ahí sí métale la nasa, ahí sí métale la nasa suave No, así no que la hace ir Levante la vara, la puntera para que ya tome aire Por la cabeza, pa Por la cabeza Qué bonita, la deja volar, huevón Qué linda A ver papi Qué tal Espere, espere, hagámosle por aquí Atréganla, atréganla, no, en la arena no No llevémosla al bote para que no se llene de arena porque la vamos a liberar Está pesadita La puta Yo voy a tener que tirar allá Es con los reos de esta nasa Baja, no, no, ese torneo, huevón Era pa Qué bonita es por esa Bueno Muy linda, muy linda ¿Qué la midieron? Mirámosla así encima de la misma nasa, así suave Ay, mira cómo torció, huevón, suave No, es mejor sacarla Te quede bien medida, pa La tiene por ahí tres, no, sacar qué Cuatro libras Sacarla de ahí Ya De la nasa Este sí está haciendo falta el boga Ay, parce, rápido, huevón que ya va por eso sufriendo Uy, Jonathan, es un mucho, un huevón Esta hijueputa se fue de 60 centímetros más No, al contrario Mírala al contrario No, como quiera, como quiera la cabeza Te quede bien medida Jonathan ¿Puedo ser puesto a pico? Mira, como tiramos orden No le voy a meter los dedos ¿Te le cobro el dedo? Parce, rápido No, no, sáquela Ya listo, sáquela, Jonathan No, no, yo brinca Gracias Venga, yo le tomo una foto Del celular No, más Más Ay, mi hijo Cierre la cola Los 60 Cierre la cola y impulsa la para adelante Más Más, más, más Ahí No, no Cierre la cola ¿Qué lo vas por atrás? Cierre la bien la cola Opa, la de América Cierre la del medio, usted ya Písela en el medio y listo Uno que la pice en el medio y listo Y la foto y listo Y sale ¿Ese es el celular de quién? ¿Ese es el mío? ¿Cuánto dio? Por no la coge ¿En la foto? Foto 57 6.5, 57 57 Listo Listo Oye, sí, toma fotos Póngalo acá en la del... Bueno, muchachos A ver, el que la cogeó Que la libere Rápido, rápido Que se libera la papita Oye, menos mal no se le corrió casi Yo no estaba a dar fotos con ellas Entonces con el video tiene Con el video tiene, sí señor No, pero yo le tomo foto No, marica, me necesita la foto, weón No, espere, le tomamos foto Es que no quiero... Quiero hacer todo el video Hasta la alargada Hasta la alargada